Bienvenidos, mi nombre es Karen Miranda, soy licenciada en acupuntura médica y rehabilitación integral. El día de hoy vamos a trabajar una terapéutica llamada autoemovacuna, la cual consiste o tiene como finalidad autorregular al cuerpo, beneficiar en el sistema inmunológico, los pacientes que están indicados para este tipo de tratamientos son pacientes que presentan cansancio, fatiga crónica, que presentan problemas respiratorios recurrentes. El protocolo que nosotros trabajamos es aplicación de la autoemovacuna una vez a la semana durante un mes, posteriormente damos dos aplicaciones en el mes, es decir, cada 15 días y la última aplicación se hacen tres aplicaciones durante esos tres meses, es decir, una por mes. Los materiales con los que vamos a trabajar básicamente es procaína, la procaína la trabajamos al 2%, solución fisiológica. En esta ocasión trabajamos con una jeringa de 3 mililitros porque vamos a utilizar un mililitro de procaína, un mililitro de solución fisiológica y un mililitro de sangre del paciente. Obviamente vamos a trabajar con guantes, necesitamos torundas y el desecho para poder tirar el material que desocupamos. Ok, entonces vamos a esterilizar los instrumentos con los que vamos a trabajar. Como comentaba, vamos a trabajar con la jeringa de 3 mililitros. Vamos a tomar un mililitro de procaína. Posteriormente vamos a tomar un mililitro de solución fisiológica. Verificamos que sean los dos mililitros con los que vamos a trabajar. Ok. Y lo único que nos falta es extraer la sangre del paciente. Bueno, vamos a proceder a hacer el cambio de aguja. Vamos a trabajar con una aguja de 30 G por media pulgada para hacer la extracción de la vía venosa del paciente. Entonces vamos a retirar la agujita con la que hicimos la toma en los viales. La vamos a cambiar y vamos a proceder a hacer la extracción de sangre. Colocamos la ligadura. Localizamos la vena con la que vamos a trabajar. Como recordatorio, buscamos que el bisel de nuestra agujita esté hacia arriba. Y vamos a dar un piquetito. Ya que veamos que comienza a pintar, la sangre vamos a extraer el mililitro. El mililitro restante. Ya que tomamos la muestra es necesario que movilicemos, es decir, dinamicemos esta muestra. Generalmente lo hacemos 100 veces para lograr que todos los componentes de la muestra se logren mezclar con facilidad. Después de que hicimos este movimiento, puede ser de esta manera o podemos acudir. Lo que vamos a hacer es cambiar la agujita. Nuevamente colocamos una agujita que vamos a ocupar de forma intramuscular y procedemos a colocar la vacuna a la paciente. La zona donde vamos a trabajar es en la inserción del deltoides. Le pedimos a nuestro paciente que flexione su brazo para que sea más sencillo y nosotros podamos observarlo. Lo sujetamos y un piquetito. Listo. Eso es todo el procedimiento que se lleva con la autoemovacuna. ¡Acemente!? ¡Gracias!